nos encontramos aquí en el lugar de los hechos y en estos momentos se está trabajando aquí arriba en los girasoles así como ustedes pueden observar parece que había una una alteración en el caliche había caliche de maíz le están recortando y emparejando ya dejando todo listo como siempre el ingeniero benjamín supervisando el área obra pública trabajando vamos arriba pueden observar los trabajos no se detienen hoy es domingo y se está trabajando pero ya duro obra pública trabajando suscríbete a nuestro canal de carretera del mamelas yaya los monos pueden observar se le está dando pero de a duro hay caí en una zanja suerte a dios que ya la van a quitar ahí está el mojón el mojón como siempre mojando y vamos allá aquí estamos en esta tarde viendo dónde están haciendo una cantarilla están haciendo una cantarilla aquí en el área del hoyo de maqueta mintado pero ahí mírala y mira ahí la cantarilla donde están haciendo ahí están poniendo los tubos ahí suscríbase a su canal favorito para que suscríbase a su canal carretera del mamelas ya ya no deje suscribirse ahí verá su noticia al instante de producirse ya lo saben ahí esto es gobierno que trabaja país que progresa se sigue trabajando sin descanso en esta área ya lo saben no hay descanso ahí lo ven ahí lo ven se está trabajando fuertemente está haciendo unas cantarillas aquí en esta área ya lo ven ahí así que le reportó su amigo de siempre al química ríos seguimos aquí seguimos aquí reportándole desde el lugar de los hechos andamos aquí con quimito estamos frente aquí a la rubia a la arquitecta juana sánchez como pueden ver se está rellenando este callejón que baja por ahí para donde manuel ahí está benjamín trabajando día duro y se sigue echando caliche a dos manos miren cómo ha subido el nivel del caliche ahí va don carlos mamey saludo para carlito hervello allá en yaya que nos sigue siempre por las redes sociales llámese facebook y youtube no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube carretera del mamelas yaya esto está quedando a otro nieberg nieberg obra pública trabajando vamos arriba miren cómo van esos carritos como si nada por ahí chequen cómo se está echando caliche aquí se está subiendo harto alto alto no 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 es no Gracias.